El comer saludable y hacer ejercicio siempre ha sido un factor para vivir mejor, pero desde hace unos cuantos años comenzó un movimiento conocido como crudiveganismo, o en inglés, la dieta raw. Nos acompaña la doctora Kabuli, quien realizó un documental sobre cómo esta dieta y otros factores transformó su vida. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, como siempre. Y bueno, primero quiero empezar porque mucha gente no conoce este término. ¿Qué es el crudiveganismo? Básicamente el crudiveganismo es comer frutas, verduras, nueces y legumbres. Todo crudo, nada cocinado, todo natural. No se utiliza fuego, nada. Solamente se puede deshidratar. Y la idea es que las enzimas tienen que estar vivas. Entonces de esa manera tú estás poniendo en tu cuerpo enzimas y además comes 80% comida alcalina. Porque casi todo el mundo come 100% comida ácida. La carne, el pollo, el pescado, el huevo, la leche, todo eso es ácido. Y la enfermedad nace en un cuerpo ácido. Entonces todo lo que ponemos es alcalinidad en el cuerpo. Doctora Kabuli, usted ha seguido esta dieta por un tiempo. Cuéntanos tu experiencia. Hace tres años que empecé a comer crudo vegetariano. Me cambió totalmente la vida. Me calmó muchísimo los nervios. Mis hormonas están en balance. Adelgacé. Es como que la mente la tenés mucho más despierta. Tu intuición crece terriblemente. Y esto con mis estudios espirituales de Kabbalah me hicieron llegar a un momento de iluminación y de entendimiento de muchas cosas. Que me pareció muy importante y que me cambió mi vida. Por lo cual yo decidí que yo tenía que entregarle al mundo todo este conocimiento que había adquirido para que los demás también lo puedan aplicar. Y en ese momento decidiste realizar un documental acerca de este tema. Cuéntanos de este documental. Bueno, este documental fueron cinco personas en Rosarito que vinieron y estuvieron durante tres meses conmigo todos los domingos, nueve, diez horas, estando en una dieta vegana, haciendo psicoterapia, meditación, yoga, ejercicio y limpieza de colon. ¿Y por cuánto tiempo se realizó esa transformación de estilo de vida? Ok, lo hicimos por tres meses. Durante dos meses yo estuve participando con ellas y un mes a solas. Y hemos logrado muchísimos cambios. Lo que yo hice y traté de hacer es moverlos en su fuera de su área de confort desde todas las áreas. Desde lo que comían, desde lo que pensaban, desde lo que hacían y desde el movimiento de su cuerpo. Estaban completamente salidas de su área de confort. Fue muy difícil como terapeuta ser la persona que estaba dirigiendo este documental porque estaban todos muy nerviosos porque al principio como te desintoxicas tu cuerpo, porque nuestros cuerpos están intoxicados, la gente empieza a tener muchísimos síntomas de enojo, de emociones que están reprimidas y empiezan a aparecer. Pero un montón de estas chicas, hay dos personas que tuvimos que echarle el documental porque no pudieron continuarlo, pero de las otras tres cambiaron su vida completamente y sus enfermedades se revirtieron. Perfecto, muy interesante doctora, quisiera tener más tiempo para platicar sobre este tema, pero desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. La información de la doctora Liliana Kabuli aparece en su pantalla por si quiere anotarlo y también está la página web por si se quiere informar un poco más de lo que es el crudiveganismo. Y los beneficios, el video para que usted pueda ver los resultados de estas participantes que decidieron transformar su vida. Y vas a regalar también un video del documental, así que la información está en pantalla, habla al 858-503-6002 para obtener este video. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Continuamos con más de Despierta.